Infopolitano.com, Noticias de la Urbe. Familiares de la desaparecida Norma Dianey García se presentaron este miércoles frente a la Fiscalía General de Justicia de Enzahualcóyotl, exigiendo avances en el caso de la joven, pues llevan más de cinco años buscándola. Cinco años y medio, cinco años y medio donde estoy buscando a mi hija y no la he encontrado. Norma Dianey, originaria del municipio de Chimalhuacán, desapareció el 15 de enero del 2018. Trabajaba como gerente en una tienda departamental ubicada en la alcaldía de Iztapalapa, pero ese día no regresó a su hogar y se le vio por última vez en Enzahualcóyotl. Ella desapareció el día 15 de enero del 2018. Ella trabajaba en un copen que está aquí en Zaragoza, era gerente de banco. Ella, su salida de trabajo era a las ocho y medio de la noche. Mi hija siempre, siempre me hacía hasta diez, quince, llamadas diarias para decirme que había llegado, que estaba bien, que ya salía, que venía platicando en la cómica su teléfono conmigo. Desgraciadamente ese día mi hija no marcó, pasó ocho y media, las nueve, nueve y media. Le mando mensaje al novio y me dice, le pregunté por ella que si había estado llegado mi hija, eso estaba con ella, y me dice que no, ella ya le había mandado mensaje que ya estaba en casa. No se han conocido. Lourdes García, madre de Norma, relató que recibieron mensajes desde el teléfono de la joven, en los que pedían un rescate para liberarla. Sin embargo, con la esperanza de verla de nuevo con vida, solicitaron el apoyo de las autoridades locales, quienes tras semanas de indagatorias, lograron dar con el paradero de los presuntos captores, dos sujetos, padre e hijo. Pidiendo rescate. Seis depósitos de 100 mil pesos, si no, no la volvíamos a ver con vida. Ese mismo día, el 16 a las 7 de la noche, venimos a la Fiscalía a levantar demanda y no había bien quién nos mató mal a la demanda. Lo clásico, no hay nadie, venga otro día, como si mi hija fuera un objeto, ¿no? Ambos fueron arrestados y puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y uno de ellos declaró que habían abusado sexualmente de ella, para después enterrar su cuerpo en un paraje de Teotihuacán. Sin embargo, tras labores de búsqueda en la zona, no se encontraron indicios ni restos humanos. Hubo dos detenidos, padre e hijo, de los cuales estuvieron en el reclusorio. Uno estuvo en el reclusorio padre e hijo y a los seis meses lo mataron adentro en el reclusorio. En su detención ellos dicen que agarraron a Diané, la levantaron, la violaron, la apotilaron y la tiraron por Teotihuacán. Nosotros como familia hicimos diez recorrientes de salidas para buscarla. No hemos encontrado cuerpo de mi hija como tal. Pese a los acontecimientos, hasta el momento Lourdes García y su familia continúan su búsqueda con la esperanza de hallarla con vida. El día de hoy se manifestaron en puertas de la Fiscalía de Nesa, exigiendo avances en el caso, logrando tener una fecha para reuniones con las autoridades el próximo mes. Salimos y nos dieron para un mes. ¿Qué les dijeron? Que van a trabajar y nos dieron cita para un mes. No se lo dije al fiscal, yo creo que somos seres humanos y peleamos por lo que queremos. Y así nada, ni nadie nos va a parar ni nos va a detener porque es mi hija. No es un objeto que desapareció y yo siento, y se lo recalqué, ¿no? Que estamos en libre despreción. No es un objeto, mija, son cinco años y medio. Y yo se lo dije, dentro de un mes me dan la cita, yo se los comento a ustedes qué día. Pues aquí nos van a volver a tener. Y yo se lo dije, no, si no, vamos con todo, ahora sí. ¿Qué más? Con información de Alexis Guevara, Laura Cortés, Infopolitano.